Nosotros estamos en una frecuencia Nosotros estamos en una frecuencia No apta para el aburrimiento Estamos prendiendo cada evento En cualquier lugar En cualquier lugar Porque sabemos que generar música Es nuestro principal propósito Es nuestro principal propósito Nos reconocen por nuestro Slogan de batalla La nueva era de la música tejana Tejano, Elite Radio Tejano, Elite Radio Con lo máximo máximo en música tejana Nosotros no somos copia Ni tratamos de imitar a nadie Porque nosotros somos Tejano, Elite Radio Iniciamos Tejano, Elite Radio La nueva era de la música tejana La nueva era de la música tejana La nueva era de la música definida Mejor Amor Noticias La nueva era de la música Gracias.